Mucho amarrar después de dar por culo Devuélveme todo lo que me has robado Y mi cabeza gira como una ruleta Demuéstrame de todo lo que es capaz Mi mente asesina, te apunto a la sien Ojo, eléctrico, adrenalina, a piel Yo serbo indefensor, mi punto de vida Estoy preparado para el gatillo, verdad Un sudor frío hiela mi frente Me tiembla el pulso de su hora final Murió el presidente, un hombre en la luna Un paso gigante para la humanidad Mucho terror no matará las ideas Me he destinado para gobernar Como el ratón que busca la salida En el laberinto ante su libertad J.F.K. 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 Gracias.